Esta historia empieza mostrándonos a una docena de raritos, los cuales al 100% dicen creer en los monstruos, mencionando que apostarían sus vidas a que estos existen. Y así conocemos a nuestro prota Adam, junto a su fiel camarógrafo Will. Ambos son conocidos mundialmente por sus películas de terror, y por sus huevos van a demostrar que los monstruos son reales. Para su buena suerte, un fanático se comunica con ellos, él les dice que tiene la historia más alucinante que van a ver en sus perras vidas, y es así como conocemos al señor Decker, el cual afirma haber encontrado una entrada secreta la cual apoda la médula. Dicha entrada es una cueva que los guía hasta una ciudad secreta, en la cual se ocultan miles y miles de monstruos. Este les dice que la gente los llama monstruos, pero en realidad son personas. El viejo nos explica que todas las personas del mundo que nacen con extrañas deformidades misteriosamente desaparecen, pero en realidad son llevadas a esta ciudad secreta. Y durante años los ha estado vigilando y de puro milagro consiguió encontrar la entrada que guía esta misteriosa ciudad. Obviamente se quedan con cara de... Aún así Adam decide darle una oportunidad y filmar un documental sobre dicha entrada. Lo más curioso es que el viejo tiene una puerta llena de cadenas, y cuando tratan de entrar el viejo se emperra y les dice que se vayan. Acuérdense muy bien de esto. La cosa es que siguen al viejo hasta un parque abandonado, a lo que este les dice que la entrada secreta está oculta allí, y si quieren grabar a los monstruos van a tener que esperar hasta el anochecer, ya que estas porquerías solo salen de noche. Pero es aquí cuando las cosas se ponen raras, porque el guardia de seguridad aparece y recontra cabreado les dice que pase lo que pase tienen que salir de allí antes del anochecer, porque cosas muy malas podrían pasarles. Consiguen llegar hasta la supuesta entrada que el viejo apoda la médula. Pasado eso, cae la noche y los vemos esperando a que una de esas cosas aparezca. Y ya que estamos, le preguntan al viejo si tiene esposa, a lo que este loco les dice que hace mucho tiempo que ella dejó de existir. De pronto el viejo les dice que una de esas cosas está saliendo de la cueva, sin embargo por más que buscan no encuentran nada, llevándose tremenda decepción. Para acabarla de joder, por más que revisan las grabaciones no encuentran nada, lo que hace que sospechen que el viejo bastardo los está engañando. Al día siguiente el viejo le enseña unos dibujos a Adam, los cuales supuestamente son algunos de los monstruos que ha visto en todos estos años. Desde uno que oculta su cara con una máscara por lo feo que es, e incluso dos hermanos que están fusionados formando un solo ser. Las cosas se ponen raras cuando el viejo les dice que todos esos dibujos fueron hechos por su propio hijo, a lo que Adam le pregunta quién es su hijo y cómo es que conoce estas cosas. Sin embargo el viejo se hace al boludo y se niega a responder. Pasado eso, regresan al ojo para ver si esta vez captan algo. Los chicos le insisten al viejo en prender las luces, pero curiosamente este se niega, hasta que escuchan un ruido y entonces... Fascinado por lo que acaban de ver, Adam le enseña la grabación a sus compañeros. Obviamente los bastardos no le creen y piensan que les está jugando una broma, a lo que este les cierra el hocico y les dice que les va a demostrar que todo esto es real, por lo que vuelve a hablar con el viejo. Este les dice que los monstruos se mantienen ocultos y si alguien los descubre estos desaparecen cerrando el ojo y nadie los vuelve a ver. Pero relajen esas nalgas, les dice el viejo ya que volvió al parque y el ojo continúa allí, lo que nos da a entender que los monstruos no se fueron. Pero hay un pequeño problema y es que el viejo infeliz no quiere llevarlos, todo por la cagada que se mandaron la otra noche. No hay problema dicen ellos y convencen al viejo para poner unas cámaras en todo el lugar y vigilar el hoyo. Pasado eso, el viejo nos cuenta más acerca de esas cosas, como que el hoyo que está en el parque no es la única entrada que tienen y en realidad hay miles de estas esparcidas por todo el mundo e incluso que hay miles de distintas especies de monstruos, pero la mayoría de ellos son tímidos y se ocultan de las personas. Sin embargo, no todos son así ya que una pequeña parte de ellos son muy agresivos. Uno de estos es esta cosa la cual apoda Umbrella, la cual tiene el cuerpo de una mujer y la cabeza de un paraguas. Esta cosa está sedienta de sexo salvaje y seduce a los hombres llevándoselos. Días después sus cuerpos son encontrados sin vida, pero sin duda lo peor es que se encuentran con el pilín totalmente destrozado. Los chicos regresan al parque por las cámaras, pero al contarlas se dan con la sorpresa que mágicamente una de ellas desapareció. Así que revisan las cámaras y el viejo les dice que una de ellas captó algo. Y en esta vemos una extraña figura saliendo del hoyo. Adam les enseña las grabaciones a sus amigos cerrándoles el hoyo por haberse burlado de él. Pasado eso, vemos a Adam en una convención. Aquí conoce a un reconocido director al cual le enseña todo lo que grabó en el hoyo y le dice que esas cosas son reales y deberían hacer una película sobre ellas. Sin embargo, Adam queda con las nalgas cerradas de la impresión. Cuando el director llama a su amigo y este les dice que un loco apareció proponiéndoles exactamente la misma idea. Pero eso no es todo, ya que el tipo estaba que jode y jode insistiendo a cada director para que hagan una película sobre estas cosas, revelándonos que todo este tiempo el viejo bastardo les estuvo mintiendo. Recontra cabreado, Adam le pregunta si le contó alguien más acerca de los monstruos, a lo que el viejo confiado les dice que los únicos que saben son ellos. Sin embargo, nuestros protas saben que esto es mentira. Para acabarla de joder, el encargado de revisar las cámaras les dice que encontró algo y nos enseña como el viejo en medio de la noche apagaba cada una de las cámaras. Pero el imbécil no se percata que una de estas continuaba encendida. Luego se acerca al hoyo y saca una cuchara de su mochila y empieza a alimentar a lo que sea que se encuentre allí. Seguido de eso empieza a llorar pidiéndole perdón a lo que está en el hoyo. Todo esto hace que Adam sospeche que el viejo sufre de alguna enfermedad, siendo la única explicación de por qué se inventó todas estas cosas. Pero los inútiles no se percatan que mientras estos hablan, una extraña figura emerge del hoyo. Cansados hasta los huevos de las mentiras del viejo recuerdan que él era policía, así que van con su jefe y le preguntan si tiene algún problema mental, a lo que este les dice que ese tipo nunca trabajó en la policía. Sin saber quién carajas es el viejo, Adam decide revisar por sí mismo el hoyo. De repente algo lo toma de sus pies llevándose su bota, a lo que este con sus huevos bien puestos decide entrar. Pero justo cuando está por hacerlo aparece el viejo, amenazándolos para que se vayan porque si no cosas muy malas les van a pasar. Ellos buscan querer esa cosa pero de pronto escuchan un ruido y entonces... Cagándose del miedo escapan de allí, sin embargo no la van a tener tan fácil y esta cosa aparece enfrente de ellos. De puro milagro consiguen escapar. Los chicos le reclaman al viejo por haberles mentido. A pesar de ello el viejo no para de repetir una y otra vez que culpa de ellos va a perder a la única familia que le queda. Pero qué carajas estás hablando le dice David, pero el desgraciado se nega a responder a lo que David lo amenaza diciéndole que si no les cuenta lo que está pasando llamará a la policía. Así que al viejo no le queda más de otra que aceptar. Él les dice que les contará todo pero que vuelvan mañana. Trato hecho dicen ellos. Cómo ya de esperarse al día siguiente los imbéciles se dan cuenta que el viejo ya se fue. Por si no fuera poco le preguntan a una de las vecinas si no lo vio. A lo que esta les dice que esa casa siempre ha estado abandonada. Revisando el lugar descubren que la habitación en la cual el viejo no quería que entraran está abierta. Y es aquí cuando todo se va al diablo y descubren que el viejo tenía encerrado a alguien allí. Siendo esta la razón por la cual no dejaba que nadie entrara. Sin saber qué está pasando los chicos vuelven al parque a revisar la médula. Descubriendo que esta ya no está. Lo que nos da a entender que esas porquerías ya las cerraron. Pero esto aún no termina y semanas después vemos a David totalmente aterrado. Este nos cuenta que buscaron al viejo pero no hay ningún rastro de él. Por si no fuera poco la jodida cámara que desapareció en el bosque mágicamente apareció en su cama. Y al revisarla quedó con cara de... En dicha grabación vemos a uno de los monstruos atravesando una cueva. Hasta llegar a una jaula en la cual está nada más y nada menos que el viejo. Esta cosa lo obliga a decir que él está bien y desaparecerá unos cuantos días. Pero pase lo que pase jamás pero jamás deben venir a buscarlo. Dejando muy en claro que los monstruos no existen. Y finalizamos. Viendo como esa cosa lleva la cámara hasta la casa de David. Poco a poco se va adentrando hasta llegar a la habitación. Y después de que el cochino degenerado se manose viendo a la esposa de David. Este deja la cámara no sin antes pegarle un susto a David y entonces... Dando fin así a esta historia. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.